Felicitaciones, están tocando muy bien. Igual que en el ensayo, los está escuchando desde adentro. Buenas noches a todos ustedes. Señor presidente Ricardo Martinelli, de la hermana República de Panamá. Señor Klaus Schaff, presidente, fundador del Foro Económico Mundial, en este caso para América Latina. Señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, señores y señoras, queridos amigos del mundo que hoy día vienen al Perú para reunirnos en un espacio en el cual se nos permita interactuar entre el Estado, las empresas buscando establecer líneas, lineamientos para una nueva relación entre Estado y empresa. Esta noche, el Perú se siente muy contento por recibir a tantas delegaciones, a tantos funcionarios de gobierno, para debatir, conocernos más y debatir el entorno internacional, la situación actual de América Latina. Y quiero señalarles, tanto a los empresarios nacionales como a los diferentes empresarios de todo el mundo que han venido el día de hoy, el Perú, como decimos acá, viene haciendo su tarea. Viene construyendo el concepto de confianza a través de la estabilidad jurídica, a través de un manejo responsable de la macroeconomía, a través de la defensa y reconocimiento en la independencia de los poderes del Estado, a través de la construcción de un Estado predecible, predecible, de tal manera que nadie se duerma sin saber qué va a pasar mañana. Queremos que todos puedan tener la oportunidad de planificar su futuro, porque su futuro también es nuestro futuro. El Perú hoy día es una puerta de oportunidades para las inversiones. América Latina está pasando por un buen momento. Y dentro de América Latina hay países como Panamá, Perú, México, Colombia, Chile, que van adquiriendo mucho dinamismo en sus economías y que hoy día podemos encontrar en los rankings internacionales de las empresas más grandes del mundo, empresas latinoamericanas, empresas peruanas. Eso es importante, pero no es suficiente. Porque si el crecimiento económico, que hoy día es esfuerzo de todos los peruanos y peruanas, no se refleja en mejoras de infraestructura, no se refleja en una política social que permita acortar la brecha de la desigualdad, entonces de nada servirá el crecimiento económico. El Perú ha pasado por épocas duras, épocas en las cuales hemos vivido bonanzas económicas. Hemos vivido la época del caucho, hemos vivido la época del guano y del salitre, sin embargo, no logramos ampliar nuestra base productiva, no logramos hacer que a través de políticas redistributivas podamos igualar más nuestra sociedad. Por eso, hemos venido pagando precios muy altos para lograr hoy día otra oportunidad. Las oportunidades no son únicas en la vida. Siempre hay oportunidades. Lo importante es estar preparados para acoger la oportunidad. Hoy día, los peruanos y las peruanas nos sentimos preparados para atrapar esta oportunidad y a través de esta oportunidad construir política social que permita llevar el Estado a los rincones más remotos del país, a las zonas de frontera, llevar el Estado a la puerta de las poblaciones vulnerables y no esperar que las poblaciones vulnerables pregunten dónde está el Estado y, como le dicen, está en Lima, se vienen a Lima. Y dejamos nuestro territorio, nuestro gran territorio, muchas veces sin población. Es importante también entender, todos y todas, que la clave para lograr el bienestar, el desarrollo, es la educación. Hemos apostado en nuestra historia, en determinadas épocas, como he dicho, al caucho, al guano, al salitre, a los minerales, a las materias primas, pero hoy día queremos apostar al talento, a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. Y para esto necesitamos hacer un pacto con el sector privado, con las empresas que entiendan la importancia del entorno positivo, que entiendan la importancia de la responsabilidad social, que entiendan la importancia que en el mundo globalizado, en los tiempos modernos, todos tienen que ganar. Porque si no ganan todos, no es un buen negocio. Y se generan conflictos sociales. Todos tenemos que colaborar para que la gente sienta que la empresa que está a su lado, a su costado, está generando bienestar, está generando crecimiento económico, y eso lo va él a ver en sus hijos, en su vivienda, en su agua y desagüe, en su electricidad. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso no me cansaré de repetir que la gran revolución que tenemos que hacer aquí en el Perú es cuando logremos que en un pueblo recóndito, en un área rural, encontremos a las 5 de la tarde a un campesino, a un agricultor, mirando la puesta de sol, tomándose un cafecito con sus hijos, haciendo su tarea en su casa. Porque entonces entenderemos que hay electricidad porque los chicos están haciendo su tarea en la casa. Entenderemos que hay desarrollo porque este señor tiene tiempo para disfrutar de la vida. Y no solamente, como decimos acá en Perú, romperse los lomos hasta altas horas de la noche. Y entenderemos que este señor tiene agua en su casa para preparar su café. Esa será una gran revolución. Una revolución que vaya por encima de las ideologías. Una revolución que entienda que realmente hoy día a los gobernantes nos eligen para resolver los problemas de la gente. No para darles más problemas. Que el resto de problemas tenemos que absorberlos nosotros. Por eso, cuando empecé mi gestión no tenía ni una cana. Dentro de poco voy a estar como Ricardo. Pero así es, así es el trabajo que nos dan. El poder, no debemos permitir que el poder nos aísle. Con esto de la seguridad, el coche blindado, los choferes, etc. Nos aíslan de la gente. No permitamos que nos aíslen de la gente. Y tenemos que entender que los que nos eligieron fue la gente. Y tenemos que resolver los problemas de la gente. Darles tranquilidad a la familia. A veces converso con Nadine y le digo, esto es como en la función del teatro, donde la gente va con su familia a ver la obra. Van con su canchita, su popcorn, van a disfrutar. Los problemas que pasen detrás del ecrán o del telón son problemas de nosotros. Pero la función tiene que continuar y tiene que hacerse bien las cosas. Para eso estamos aquí representando a nuestro país. Resolviendo los problemas. Y creo que la madurez de la clase política debe ser hoy día. Asumir los temas de fondo. Dejar las cosas de forma. La agenda, que no es la agenda que le importa al pueblo. Porque si no, la clase política se divorcia del pueblo. Se aleja del pueblo. El pueblo tiene otra agenda. El taxista, el microbusero, la ama de casa, el estudiante, tiene una agenda distinta que los que conforman la clase política. Tenemos que también pedir madurez a la clase política. Y creo, hoy día, que hay una oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que trabajársela a nuestros hijos. Porque será la siguiente generación la que tenga la oportunidad de disfrutar el esfuerzo de hoy día. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos hoy día empezar a construir el futuro. De la mano de todos los peruanos, sin distinción. Y acá hemos tratado y seguimos tratando de construir un país para todos. Queremos un Estado, no como el Estado tradicional, que fue diseñado para servir a una minoría, al 30% de la población. Ahora queremos un Estado que sea capaz de servir al 100% de su población. Esa es la gran tarea, la gran revolución, la gran transformación, que mucha gente no logra entender o no quiere entender. Nosotros, los peruanos y las peruanas, que creemos en el país, sí lo entendemos. Y por eso vamos a seguir trabajando de la mano de todos ustedes, trabajando un entorno positivo y dando la bienvenida a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos aquellos que quieren hacer progreso, que quieren construir modernidad en el Perú. Muchas gracias a todos ustedes y quisiera esta noche que me acompañen a hacer un brindis. Quisiera hacer un brindis más que por el Perú, es decir, por el Perú, pero además del Perú, por la humanidad, por el futuro, que hay un espacio, hay un lugar para todos nosotros en ese futuro. Más allá de nacionalidades, más allá de intereses particulares, creo que el futuro del planeta descansa en todos nosotros, en todos los seres humanos, en todas las naciones, y esperemos que el mundo siga su vida larga para las siguientes generaciones y para eso tenemos que cuidarlo. Salud con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.